Cielo y arena Paz y tranquilidad Gira y gira la pipa De la libertad Noches de luna llena Y una estrella fugaz Suena una guitarra Y corea el mar Ya nada importa En esta ciudad La gente se mata No mires atrás Ya nada importa En esta ciudad La gente se mata No mires atrás Salgo a caminar Por las calles de esta ciudad Y veo un pibito Con una bolsa de hipoxi-ran Su hermano chiquito Se fue a mendigar Y el padre borracho No fue a labor No fue a labor No mires atrás 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 No mires atrás